¿Qué sucedió con el hombre que disparó y mató a un chofer de la línea Verde Panteras en la ciudad de Oruro? La policía ha aprendido al hombre responsable del trágico incidente que tuvo lugar el día jueves al mediodía en el sector del Casco del Minero. El hombre que disparó y mató a un chofer de la línea Verde Panteras en la ciudad de Oruro fue aprendido por la policía. Recordemos que el hecho ocurrió el día jueves al promediar el mediodía en el sector del Casco del Minero. Testigos también verifican que el agresor en el momento del incidente estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol. Esta sería de manera preliminar, vale decir, el motivo por el cual se habría suscitado el hecho. Testigos también verifican que esta persona en el momento de que había cometido este hecho se encontraba aparentemente un consumo de bebidas alcoholes. informar que esta persona, Milton Arauco, 6 de 42 años de edad, quien, de acuerdo a los antecedentes, presenta a los antecedentes en el año 2017 por ley 1008 y además también violencia familiar o doméstica en el año 2028. El esclarecimiento de este caso es crucial para la justicia. Mantente informado y suscríbete a nuestro canal en YouTube para más videos. ¡Gracias!